Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a nuevo vídeo de, top 10 mejores sustos de Kade Remike. Y bueno este es un vídeo que hice hace 4 meses, fueron unos de los primeros vídeos que hice de Kade, pero este es un Remike, hice una encuesta de si querían esto y me dijeron que si, así que quédate atento a lo que subo, sin más disfruten. ¿Lo he conseguido? ¿O esto que quiere decir? ¿O es porque me he quedado sin batería? Vale, yo creo que es porque me he quedado sin batería. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! Por favor, si llegase al 20% y a las 5 de la mañana, lo firmo, lo firmo. 3, 4, vamos. ¡Oh! Vale, pues por eso, por eso no se puede perder de vista a Freddy. ¡Ay, qué cagada! ¡Oh! ¡Qué intenso en un momento! ¡Cómo! ¿Sólo me hace eso? ¡Qué joder perris! ¿Ahora qué pasa? Intenso en un momento. ¡Oh! ¿Aspiración o no? Foxy. Venga, peluchín. 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 Vamos a por Bonnie. ¡Oh! Pero si estaba escuchando. No le he oído. Y eran las 3, iba muy, muy bien. Pero si estaba escuchando. ¿Cómo que high? No me digas high. No quiero, no quiero saludar a nadie. Vamos. Vale, vamos a reaccionar. La linterna. Vamos. Bien, bien. Me han dado un respiro. Son, son todas las dos. Ah, este es el que me dijisteis que me tenía que poner la máscara. ¡Qué rápido! ¿Cómo me paso a eso? ¿Cómo evito a ese tío? Me tenía que poner la máscara. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! En cualquier momento se puede poner nervioso, de hecho. ¡Oh! ¿Qué? ¿What the fuck? Nunca me había salido del armario. ¿Qué? Mi espalda está en la esquina. Eso yo creo que es Fredbear ¿Lo habéis oído? ¿Viene a por nosotros? ¿Sabe dónde estamos? Viene Fredbear ¡Oh! ¡La madre que me ha cajo! Quería esperar a utilizar el taser, pero... ¡Qué bruto! ¡Viene Fredbear! ¡Vol! ¡La madre que me ha cajo! ¡Vete aquí! ¡No! ¡Ah, vale! ¡No me ha hecho nada! ¡No! ¡Sí! ¡He muerto! ¡Es que he sido tonto! ¡He empezado hoy su respiración y me he movido! Porque digo, llevo un rato... ¡Lo tenía! Vale, pero ya le he pillado el truco... Vale, le he pillado el truco... Vale, se ha ido... ¡Aaah! 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 Si Me queda un 4% de batería Dios Y eso aquí va bien Mierda, ese está ahí 2% Dios Dios Que susto Que cabrones 2% Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo Como ven dura más que el original Sin más, nos vemos en la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!